Si te vas de mí Todo está perdido Y si te vas de mí Lloro como un niño Y si te vas de mí Soy un barco hundido Ay, ¿por qué no te quedas Como prometiste ya luchar conmigo? El mundo es un malignón De mucha fuerza Y a lo mejor de nuevo Ay, de nuevo brilla mi estrella Y nacerán las flores Más lindas de jardín Y un corazón abierto Que riega las flores Solo para ti El mundo es un malignón De mucha fuerza Y a lo mejor de nuevo Brilla mi estrella Y nacerán las flores Más lindas de jardín Un corazón abierto Que riega las flores Solo para ti Tengo que empezar Y otra vez de nuevo Tengo que olvidar Hay los malos recuerdos Que no dejan cura Quería que el tiempo Quería que el tiempo Y por ti lucharía Y un millón de veces Ya venceré el miedo El mundo es un malignón Y da mucha fuerza Y da mucha fuerza Y a lo mejor de nuevo Ay, de nuevo brilla mi estrella Y nacerán las flores Más lindas de jardín Y un corazón abierto Y un corazón abierto Que riega las flores Solo para ti El mundo es un malignón Da mucha fuerza Y a lo mejor de nuevo Brilla mi estrella Y nacerán las flores Más lindas de jardín Y un corazón abierto Que riega las flores Solo para ti Y nacerán las flores Más lindas de jardín Y un corazón abierto Que riega las flores Solo para ti Y nacerán las flores Más lindas de jardín Y un corazón abierto Que riega las flores Solo para ti Y nacerán las flores Más lindas de jardín Y un corazón abierto Que riega las flores Solo para ti Y nacerán las flores más lindas de jardín Un corazón abierto que riega las flores solo para ti Y nacerán las flores más lindas de jardín Un corazón abierto que riega las flores solo para ti